Siguen los trabajos en obras públicas. El subsecretario del área, Agustín Hacha, nos comenta las últimas novedades. Sí, se estuvo trabajando en lo que es Julián Lynch, entre Alem y Tucumán. Son aproximadamente 50 metros de cordón cuneta que se habían levantado por acción de las raíces. Así que, bueno, trabajamos con las pendientes y lo pudimos resolver. Y, bueno, ya a partir de la semana que viene seguramente se estará habilitando para que vuelvan a funcionar de la misma manera que lo hacían antes, ¿no? Sí, ahí en lo que es el sector del Paseo Madero, donde está el sector de juegos que se está trabajando en conjunto con la gente de Guantes Blancos para la colocación de cuatro juegos para personas con capacidades diferentes. Bueno, en esta etapa se hizo lo que es el amurado de las bases para los juegos y se colocaron cuatro juegos. Así que, bueno, lo que resta es esperar a que el material, viste, trabaje un poco y, bueno, puedan quedar firmes los juegos para después, posteriormente, habilitarlos y, bueno, que ya queden en conjunto con los otros juegos para, bueno, para que lo puedan utilizar.